De acuerdo. Si, creo que hay muchas empresas de suerte en Tokio. No, esto te parece que manchemos que una vez más en Tokio. Pues, lo que dices es verdad. Fue es verdad, verdad. ¿Qué? Es ese hombre. Hola. Te encuentras un poco como Ibeka. Sí, claro, claro que sí. Por supuesto que sí, sí, sí. Ay, qué mujer tan divina, tan preciosa Yo si le invitaba un café, ¿no? O mejor aún, un baile así, rico ¿Qué, qué, 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 qué? Es una respuesta válida, la verdad Bien, Javi, muy bien Javi, Javi ha dicho algo así más sensible, sin pasarse de la raya, bien Javi ¿Qué es eso? Sí ¡Mira esto, Lisa! Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué es lo que estoy buscando en este lugar? ¿Qué es el curso de la escuela? ¿Por qué estudiar algo? Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¡Oh! ¡Me das asco! Detalles, señor! Usted no se fije en los detalles Bueno Al día siguiente ¿Verdad? 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 En efecto, es cine, ¿no tendrás un cigarrito hermanito para el meme? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Es que son hijos de... Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Es bellísima! ¡Perfecto! ¡Es mejor de lo que esperaba, güey! No tengo que pedirle nada. En el momento en el vestido, la sensación de la antigüedad se creó, y la naturaleza de 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 la naturaleza. ¡Wow! ¡Calmado, mira! ¡Es hermosa, güey! ¿Por qué? ¿No tienes algún poco de qué? ¿Sasaki son buenos buenos de ustedes? ¿No hay más? No me興asen. No me興anás. ¡Ah! 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 ¡Perdón! ¡70年前, 私に声をかけてきた tonogataと同じ思考で つい吹き出してしまった ¡no! ¿cómo se op sabe? すごい difícil, pero... o前先行けよ ya da yo, no mais行けよ ¡ah! esa perra es una gángster necesito lanzarme sobre ella y matarla algunos centímetros más tarde ¿sueno? ¿Qué cosa dijiste? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió. ¿Pero qué es la gente? ¡No, no! Si, si acabas de ir a la escuela, yo soy la señora. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Pero qué estás diciendo! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Jane! ¡Vámonos! ¡Más tarde esa misma noche! ¡No es esa misma noche! Oh, eso es interesante ¡No! ¡Joder, no! ¡No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Y así concluye mi informe Soy Juan Carlos Bodoqui Gracias Juan Carlos